Hola cabros, hola boomers, estamos en otro video más, en este caso estamos en Youtubers Live Este juego que es como un simulador de ser youtuber y por eso me ha llamado la atención Y quiero traerlo al canal aunque sea solamente una vez Pero si a ustedes les gusta podemos seguirlo jugando Así que vamos a ponerle play en 3, 2, 1 Nueva partida, ok Aquí me aparecen unos planetas ¿Por qué? ¿Qué onda? Y esta es como una mansión aquí No me digan que está en mi mansión, por fin lo he conseguido Soy el youtuber más popular ¿What? ¿Está en una mansión aquí? Como dirijo mi propia network Wow, y ahí hay gente y de todo Ha sido un viaje largo y duro Este juego es tipo así como los sims Una cosa así, esta es mi historia Es como los sims pero dirigido a un tipo que... La historia de una persona que quiere ser como youtuber A ver, este soy yo se supone Vamos a crear a un dedito aquí pequeño Un mini-dego Con... A ver, tiene que ser hombre obviamente Voy a hacer una chica A ver, ¿qué pelo me pongo? Es que mi pelo es bastante what the fuck Entonces no creo que aparezca aquí Vamos a ver Este pelo no Este pelo tampoco ¿Qué pelo me pongo aquí chicos? Ya pongámonos este pelo Era el único que va por aquí Eh, creo que estos ojos sí Estos ojos ya van Pero el pelo no me lo puedo cambiar de color Ah, sí, sí, me lo puedo cambiar de color Es como el pelo... Yo tengo el pelo en serio como... En cámara se me ve como... Hiper mega negro Bueno, ya pongámonos el pelo negro Realmente no es negro mi pelo Es como un poco más claro Pero bueno, a ver Eh... Los colores de ojo ya los pusimos Es que ese color de pelo no es negro Es como un color... Lo veo como azul Bueno, no sé Y los labios Estos labios... Oh, oh, oh Y barba Tengo un poco... No, no tengo Tengo unos pelos todos what the fuck A ver, pongámonos un gorro de Pikachu Quiero el gorro de Pikachu ¿Por qué está bloqueado ese gorro? Chicos, yo quiero un gorrito de Pikachu No, esto tengo que jugarlo Hasta desbloquear el gorro de Pikachu Tengo que conseguir ese gorro Pero bueno, por ahora dejémoslo sin gorro Ese poledón está muy suculento Yo creo que me voy a dejar ese poledón Si me gusta mucho Bueno, no sé qué zapatillas Vale, madres Me vale madre la zapatilla Antes, yo me pondría lentes Pongámosle gafas a este dedito A este minidego Se ve sexy Muy sexy, en serio No se parecen nada a mí Ya me gustaría ser tan sexy como... Como dedito Minidego ¿De qué quieres hablar en tu canal? ¿Videojuegos? Moda estilo... Ah, próximamente Solamente podemos hacer gameplays Bueno, hagamos gameplays Tu nombre Vamos a ponerle Minidego Mini... Espérate, espérate Minidego Ya, lo dejamos ahí Degoboom El nombre de este tipo es Minidego Y vamos a darle a play Perfecto En serio, tengo muchas esperanzas a Minidego Yo sé que le va a ir muy, pero muy bien en este mundo Ok, muy bien Ya acaba de cargar Como ven, es como un juego así tipo Sims Dice En esta habitación empecé a hacer mis primeros videos Acababa de mudarme con mi madre Y no tenía muchos amigos por aquí Vamos a ver los primeros pasos que aprendí Para llegar a ser el youtuber número uno Ah, ok Ya entiendo Esto es como que el tipo está recordando Realmente ya es un youtuber famoso Y esto es como lo que está recordando Eso está muy bien Tu primer video En esos días me entretenía haciendo videos de los juegos que tenía en mi estantería Ok, entonces vamos a tener que hacer un gameplay de algún juego Vamos a pinchar aquí Ah, ok, escoger un juego Perfecto Tengo que ir a la estantería Cogemos un juego El único que tengo En Planet 2 En serio Escoge el tipo de video Ok Gameplay Perfecto Empezar el video Vamos a grabar Directamente vamos a grabar En esta fase debes configurar la webcam y el micrófono Ah, perfecto Entonces aquí están los micrófonos Sin filtro Bueno, no tengo idea La configuración está lista Ok El nombre del video Ok Si, dejémosle ese nombre Da igual Nos da igual Total Es nuestro primer video Estamos como de prueba La verdad no tengo idea Estoy aprendiendo a jugar a esto Ahí está MiniDego jugando Que suculento chicos Está grabando su primer gameplay Comentario gracioso Mirada asesina Comentario sin gracia Mirada asesina Un comentario Hagámoslo gracioso chicos El gameplay Creo que ya estamos listos con el juego Punto de Ok Esto es para renderizar y subir el video Procesar Esto como Como que aquí lo estamos editando Ok, perfecto A ver, se demora 6 horas En renderizar Y 8 horas en subir el video Vamos a pinchar O sea, en serio Tampoco está tan lejos De como yo empecé aquí en YouTube Igual realmente se me demoraba Unas 4 o 5 horas En renderizar Con un PC muy viejo Y luego en subir Como mi internet era asqueroso Y el juego que subía En ese tiempo Era muy pesado Vamos a publicarlo En día todavía me fastidia Esperar que se suba un video al canal Eso sí es emocionante Cuando empiezan a verse Las visualizaciones Cada mes tenía un examen Y me tocaba estudiar Si los aprobaba Recibiría alguna recompensa Pero como lo suspendiera El castigo de mi madre Ah, ok Entonces La vida del estudiante Para asistir a la escuela Solamente había que salir Por la puerta de mi cuarto Entonces tengo que Ir a estudiar también Estudiar Ah, perfecto Como ven Es como un juego de Sims Tengo que ir a estudiar No sé si puedo ir a comer Y luego Volver aquí a hacer videos Entonces como les digo Yo empecé subiendo cosas así Se demoraba Demasiado Unas 6, 6, 7 horas En subir mi video Y en renderizar Como unas 4 horas Estaba bastante cercano A como era antes Si quería ver Lo preparado que estaba Para el examen Podía consultar El calendario del móvil Pero no todo era Estudiar y sacar buenas notas También más patecía De vez en cuando Ir de compras Y ver que novedades había Estoy yendo de compras O sea Aquí luego no se mueve A ningún lado Solamente compra por internet En este momento Había solamente 3 tiendas abiertas Pero se irían desbloqueando A medida que progresara Podía visitar Algunas de ellas O pulsar sobre la cruceta Situada arriba a la derecha Para salir Ok Aquí tenemos 3 juegos Entonces a Mazing Bueno me metí aquí Al consoles Es en serio No me alcanza nada No me alcanza nada No puedo comprar nada Ahora que ya has aprendido Lo básico para poder hacer videos Y cuidar de mis tareas Sabía que todo era Ok ya Muy bien Ahora entonces ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué consolas tengo? Ninguna Ok No tenemos consolas Deguito está muy pobre Solamente tiene ese juego Pero podemos comprar un juego Al parecer Creo que podemos comprar un juego Vamos a comprar algo A ver Ok creo que este se ve Como más popular Porque aquí tiene como un grafiquito Estoy intentando mirar Y bueno Voy a seleccionar este juego Como Battle of Battle for Upper Heart Muy bien Y ahora vamos a ir De compra info Mejorar Nuevo videojuego ¿Qué es esto? Ya me llegó el juego ¿Es en serio? Ok vamos a hacer un unboxing Del juego Y lo tenemos ahora En la estantería Vamos a grabarlo De un alto Ok Ya aquí tengo todo configurado Como estaba Vamos a darle Aquí Pongámosle como nombre El mejor gameplay De la vida Vida Ok Esto va a tener millones de visitas Chicos Hay un título muy pero muy llamativo El mejor gameplay de la vida Yo creo el tipo Comentario de otro tema Expresión facial Comentario sin gracia Yo creo que hagamos una expresión facial Algo Creo que estuvo mal Creo que eso estuvo mal Y siguiente Esperemos que tenga buenas visualizaciones No se como ven las visualizaciones Y todo eso chicos Se demora un botonazo En renderizar Y en subir Tus suscriptores se están enfriando Espera que cuelguen algún video más a menudo Ah ok Tengo que hacer video más rápido Al parecer me estoy devorando mucho Tengo 13 suscriptores Y 51 vistas O sea no tengo nada Vamos a publicar el video El meu gameplay El meu gameplay Y viene mi madre No Si sigues sin estudiar Algún día Recibirás un castigo Y luego no Me vengas llorando No Mi madre se erojó Tengo que estudiar Es que me demoré mucho Ahí en pensar todo eso Vamos a ir a estudiar Chicos Ok Aquí puedo ver el canal Tengo 51 vistas 13 suscriptores Recaudación 0 El mejor video En Peter's Planet Este fue el Ah el otro no tiene vistas Y no tengo network ¿Puedo ir a network? ¿Es en serio? Estas networks me piden demasiado Machinima Con X Total media Y me piden como mínimo 100 mil suscriptores Creo Y 20 mil vistas Bueno ya voy a tener que entrar En una network Creo que eso Supongo que me ayudarán algo Chicos Esta siendo viral El mejor gameplay de la vida Ya lleva 300 reproducciones No me lo puedo creer Vamos a grabar un nuevo videojuego Supongo que si grabo Miren ya tiene 350 vistas Y casi me da un dólar Vamos entonces a hacer más videos Quizás Esa es la clave del juego Ok Ya vimos que el primer gameplay Se hizo viral Con intentar ponerle un título Ahí llamativo Vamos a ponerle ahora La mejor partida La mejor partida Del universo Ok Esto debería tener bastantes vistas Miren El otro sigue subiendo Va a 400 vistas 150 suscriptores Suscriptores En serio tan rápido va esto Ojalá fuera así en la vida real Está subiendo casi 500 vistas Esto te emociona demasiado Esto es lo que me gusta de estos juegos Siempre soy un tipo de números Y cuando van creciendo los números Estoy como What Miren El mejor gameplay de la vida Va a llegar a mil vistas Y ya tengo Ya me di un dólar En serio no me lo puedo creer Ya tenemos Tengo que ir a estudiar Porque si no Y no he ido a comer No sé dónde están las estadísticas De mi personaje Sube de nivel Ha subido a nivel 2 Consigue bombillas Las habilidades Clip de video Multitud de objetos En la tienda Pulsa sobre la barra de experiencia Perfecto Ahí voy aumentando las habilidades Y todo eso La mejor partida Va a tener de nuevo Va a tener un montón de vistas chicos Está aumentando brutalmente O sea Otro video viral rápidamente Así que Puedo ir de compras Compremos otro juego Veamos si hay otro juego Más viral que ese quizás Miren Más de 600 vistas Ya tengo 400 suscriptores Apenas lo dejen Mil suscriptores Vamos a terminar el video ¿Quién es este tipo? Hola mini dego Quiero hacer un video de un juego Pero no sé cómo grabarlo Ni editarlo Puedes hacerlo tú Y lo subes El juego te lo enviaré a tu casa Me va a dar un juego Espero que sea un juego popular Porque si no Para qué grabarlo Vamos a abrir Otro título llamativo chicos La segunda Mejor Partida Del Mundo Muy bien Este ha sido Otro título llamativo Que Miren La mejor partida Del universo Ya lleva más de 1000 vistas Y ya llevo 500 suscriptores Vamos a llegar a los 1000 Yo quiero llegar a los 1000 En este video Si o si Lo voy a conseguir Aquí te quito grabando Comentarios sobre otro tema No No hay que hacer comentarios Sobre otro tema Que quería pinchar rápido Y al parecer no me deja ahora Aquí igual tipo Gracias por subir el video Mi amigo Se lo comentaré A mis amigos Lo bien que lo haces Genial Voy a tener más suscriptores Porque me va a recomendar A sus amigos Por cierto Sabes que hace unas semanas Hay un congreso de gaming Muy importante En una semana más Ok Ya hice que estudiaré Ya hice que fuera a comer O sea Su madre está muy contenta Tarea completada Y vamos a grabar otro juego Antes de llegar a los 1000 suscriptores Ahora le voy a poner El mejor juego De todo El internet Supongo que esto No sé si esto afectará En que tenga más vistas O más Más suscriptores aquí Pero bueno Yo voy a poner aquí Títulos Muy pero muy llamativos Para llegar a mis 1000 suscriptores Rápidamente ¿Quieres chatear? Pero viene mi madre Espérate Oh me abrazó Estoy haciendo las cosas muy bien Me está felicitando mi madre Oh Mini Diego Lo abrazó su mamita Oh que genial chicos Me voy a quitar el polerón Me voy a poner esta polera O sea No podemos estar grabando Todo el rato con la misma ropa Así Atraemos más gente El mejor juego de todo De toda la historia Le hubiera puesto El mejor juego de toda la historia Le puse de todo el internet 932 suscriptores 930 chicos Esto es histórico Llegamos Acabamos de llegar A 1000 suscriptores Y esto cada vez Se está subiendo Mucho más rápido No me lo puedo creer 1100 suscriptores En nada Vamos a ver el canal aquí 1350 suscriptores Visionados 5000 8 dólares he ganado Y aquí mi gameplay Que llegó a 2000 vistas En serio Esto es un network Ya vamos a entrar a una network Pero lo dejamos muy pero muy bien Así que eso más que nada Denle un like Si quieren que lo sigan jugando Así que nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!